Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Encuentro de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Humanas y Sociales de la Universidad Autónoma de Encarnación, este año como lema de la corrupción, como un obstáculo para la inclusión y el progreso social. Entonces es un tema abordado dentro de las ODS que la ONU establece también para abordar, para hacerlo visible, abordarlo desde la óptica de la educación, educar en base a esta problemática y poder afrontarlo y ver las posibilidades de poder superarlo. Y como país, salir de este lugar en que nos encontramos siempre posicionados, pero dentro de los primeros países con mayor corrupción, que no es muy bien visto. Necesitamos destacarnos y ponernos en primer lugar en cosas positivas, no en cosas negativas. Entonces, como universidad, como ámbito académico, estamos obligados a abordar estas temáticas, afrontarlas, hacerlas visibles y ver y buscar algunas soluciones al respecto. Así que invitamos a todos, a toda la ciudadanía en general, a asistirnos por los canales de Conecta UNAE, en el que se va a transmitir en vivo este congreso, que inicia hoy, viernes 22, y continúa mañana, sábado 23, a partir de las 8 de la mañana, con conferencistas destacados nacionales e internacionales. Justamente aquí ya nos acompaña el doctor Jorge Rolón Luna, como uno de los conferencistas. Pero así también agradecemos su presencia y su participación. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estoy muy bien, muchas gracias. Contento de estar acá en Encarnación y en la UNAE también. Bueno, ¿el tema que va a abordar en su conferencia? Bueno, yo vengo trabajando desde hace un tiempo el tema del sicariato en el Paraguay. Vengo tomando registro de los casos porque no tenemos estadísticas oficiales al respecto. En ese sentido, me percaté hace unos años que era un fenómeno criminal que estaba siendo invisibilizado por el Estado, más allá de que a través de los medios nos enteramos de casos así que tienen mucha resonancia social, como lo ocurrido a fines de enero en San Bernardino, por ejemplo. Y el nombre de este evento es Corrupción como Obstáculo para el Desarrollo Social, Justo y Pacífico. Bueno, ¿y cuál es la vinculación de mi tema? Y el sicariato se relaciona directamente, en primer lugar, con el crimen organizado, con la existencia de organizaciones criminales que realizan actividades ilegales y que establecen sus propios métodos de resolución de disputas, entre otras cosas. Y ahí aparece el fenómeno del sicario. Pero, ¿qué ocurre? Las sociedades con mayores niveles de corrupción son aquellas en donde el crimen organizado permea, donde el crimen organizado crece, donde el crimen organizado coopta a las instituciones estatales, donde el crimen organizado se infiltra y donde el crimen organizado realiza sus actividades. Muchas veces, no siempre, es un fenómeno también que hay que explicarlo mejor, tal vez con más tiempo en otro momento, no siempre está presente la violencia, pero nosotros estamos viviendo en este momento un momento violento de las organizaciones criminales y eso también tiene su explicación. Pero todo empieza con la corrupción, ¿sí? Incluso hay estudios que demuestran que no depende ni siquiera del número de agentes de la ley o fiscales o jueces en un país, porque se suele decir Estado ausente en ciertas regiones del país y la verdad es que los números nuestros no están por debajo de una manera así que explica el fenómeno. El problema más grave es cuán fácil es de corromper a los agentes del Estado, más que la cantidad o los recursos con los que cuenten. Entonces, como decía acá el decano, ahí se concatena eso de Paraguay figurando en un lugar privilegiado, entre los países más corruptos y eso tiene una vinculación directa con el crimen organizado y con el sicariato. Hablar de esos temas ayuda a eliminarlos, ¿sí? Bueno, en primer lugar hay que visibilizarlo. Yo sé que una de las cosas que sostengo, y ya lo he escrito, tengo escrito varios artículos ya sobre el tema, es que mientras no conozcamos el fenómeno no podemos combatirlo. La primera manera de conocer es tener datos, ¿sí? Datos, dónde, cómo, cuándo, cuántos casos, perfil de las víctimas, perfil de los victimarios, a qué hora ocurre, qué tipo de arma utilizan, qué tipo de vehículo, en qué circunstancias mueren las víctimas del sicariato. Eso nos puede permitir acercarnos al fenómeno y ver cómo prevenirlos, por un lado desde el punto de vista situacional, en el sentido de, digamos, de prevención policial, pero obviamente esto es mucho más profundo, obedece a causas económicas, sociales, muy profundas, que hacen que en nuestro país sea muy fácil reclutar un sicario. Muchas gracias. A ustedes. Y bueno, Jorge Rolón y bueno, otros conferencistas también que van a estar disertando en este evento. Asimismo, ¿verdad? Se estará enfocando desde distintas áreas, distintas aristas del punto de vista demográfico, desde el punto de vista social, y después hoy tenemos cuatro conferencistas de lujo, y mañana continuamos con dos conferencias, ¿verdad?, de destacados exponentes internacionales, y luego con cuatro workshops que van a estar realizándose en forma simultánea. Así que están todos. Y se sume la gente, ¿eh? Así que se sumen, ¿verdad?, estas conferencias, ¿verdad?, pueden asistirla en forma totalmente gratuita por medio de los medios de la UNAE, el Conecta UNAE, YouTube y Facebook Live, y asimismo quienes quieran asistir, ¿verdad?, y tener una certificación de 20 horas, ¿verdad?, pueden asistir en forma presencial y se les va a estar acreditando y certificando la participación en este congreso.